El Instituto de Protección Civil del Estado informó que este martes se mantendrá la influencia de un canal de baja presión, limitado por aire relativamente seco y estable, favoreciendo lloviznas con chubascos aislados que pueden ocurrir principalmente por la noche. Indicó que algunas tormentas aisladas pueden ocurrir en el occidente por la tarde y noche. Puntualizó que se espera un ambiente caluroso durante el día y fresco por la noche. Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 28 y 32 grados Celsius y las mínimas de 20 a 22 grados respectivamente. Se esperan vientos de este y noreste de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de 20 a 30 kilómetros por hora. Noticias TVT.